Y bueno chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal chicos Y bienvenidos a un video de cut de cardute chicos Y venga, hoy les voy a dejar dos partidos que ya jugué chicos Jugué en batalla real, jugué en acá atrás Y venga, unas partidas muy entretenidas la verdad Una que me quedé ya sin balas Creo que jugué casi toda la partida sin balas chicos Y como que ya tuvimos un resultado muy bueno chicos Así que nada más que decir Espero que les haya gustado este video Ustedes sí, dejen su like y si quieren más caros útil Lo suben más rápido chicos Venga, no les molesto más y los dejo con el video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.